Estamos en visión artificial como uno de los elementos principales en robótica, el cual nos permite utilizar esta materia ya amplia, en todo caso, el cual trata de simular la visión humana, el reconocimiento de distancias de los objetos. Para ello hay un modelo, ¿de acuerdo? Un modelo de pinjol, ¿de acuerdo? Estoy compartiendo, estoy compartiendo, estoy compartiendo. Ya, ¿se ve la pizarra, por favor, si alguien me confirma? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Entonces, este modelo de pinjol, modelo matemático, ¿de acuerdo? Nos va a permitir a nosotros poder calcular la distancia a la que está de un objeto la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, ¿cómo está esto? Nosotros tenemos en robótica, este, ¿cuántos sistemas de coordenadas? ¿Quién está el más bajo? A ver, por decir, ¿28? ¿Está el 28? Presente, profesor. ¿Sulcoma, no? ¿Sulcoma o 28? Es que no, es que a varía ahora, creo. ¿Y a cuántos sistemas de coordenadas tenemos en robótica? A cuatro, por favor. ¿Cuáles? Del mundo, del objeto, de la cámara y... Un objeto cámara y... No me acuerdo el otro. Ya. Giovanni, te voy sacando los que faltan, los más bajos, ¿ya? Para estar bien. Ya. Entonces, tenemos el sistema del mundo, y en este caso, el de la cámara. ¿Ya? Aquí está. Para el modelo de Pinhole, utiliza el sistema de la cámara, la cual vamos a denominar como C. Pero este sistema es un sistema peculiar, en donde el Z de la cámara está en dirección del objeto, en dirección de observación. ¿De acuerdo? Así está. ¿De acuerdo? Ajá. Z. Y... ¿Cómo es de la cámara? ¿En qué direcciones estarán el Y y el X de la cámara? A ver... ¿Dónde está mi hojita de Excel? Sí. Yo les llamo en orden, profe, los que me dijiste. Ya, los que bajen, por favor. Ya, los que calles, sacan. Número. Calma. No quiero saber. Ya, ya, está bien. Cinco. Cinco. Tengo cinco. No está. Nueve. Nueve. Ah, presente, profesor. Si el eje Z de la cámara está en la de observación, estamos dando, ¿cómo, en qué dirección estarán el Y y el X de la cámara, caballero? La cámara es donde tomamos... ¿En qué dirección tendría que graficar el eje X y Y de la cámara? Z está en la dirección de observación. Allá. Entonces, el eje X sería hacia arriba. Ahí. Ya. Y el eje Y sería, ¿no? Saliendo de la pantalla. Ahí está. Si reflexionamos bien, caballero, en una fotografía que usted ve, el X, ¿cómo está en una fotografía? ¿Y cómo estaría el Y? Tiene la fotografía de un arbolito. ¿Qué me estaría representando y qué cosa? ¿X estaría representando igual el eje X y el eje Y estaría representando el eje Z de la imagen? No, no, no. Ya estamos diciendo que la cámara va a ir en la dirección de observación. Ahora estamos decidiendo, o en todo caso, razonando, por dónde tendría que ir el X de la cámara y Y de la cámara. Porque la cámara es la que va a formar la imagen. ¿La altura del árbol, por lo general, está en el eje X o en el eje Y? En el eje Y. Claro, caballero. Y siempre son las alturas. ¿Y el ancho? X. Sería el eje X. ¿No es cierto? Anchos. Porque así es lo que se suele hacer. Y es así lo que hace la cámara. Entonces, el eje X y el eje Y vuelva a pensar. ¿Estaría bien como me lo está indicando? Bien. Estaría la inversa, profesor. ¿Cuál sería la inversa? Ah, o sea, el eje Y estaría hacia arriba y... Se va a invertir, ¿no? El eje Y y el eje X. Entonces, aquí sería el eje Y. Y acá el eje X. ¿Así? Sí, profesor. ¿Seguro? Siguiente número. Delegado. Siguiente número. Diez. ¿Me escucha, profe? El número diez. Diez. El número diez. Preséntate. La cámara de pinhole indica, el compañero. El eje Z en la cámara de pinhole, ¿para dónde va, caballero? Eh, sería este, en el... El eje Z de la cámara va en el X de la imagen. No, no, no. Pinhole dice que esa es la dirección. En la dirección de observación. Usted está observando el monitor, ¿verdad? Sí. Esa dirección de sus ojos es la dirección Z. Así lo establece pinhole. Sobre esa base, estamos tratando de decidir analíticamente cuál es la mejor opción y cuál sería la correcta. ¿En qué dirección iría X y Y de la cámara? Su compañero nueve ha dicho que Y para arriba y X saliendo. ¿Estaría de acuerdo? No, sería al revés. X es para arriba y Y es para abajo. X de la cámara y Y de la cámara. ¿Así? Sí. Pero si aquí voy a formar la imagen, porque es la cara del arbolito. ¿La altura del árbol en qué eje siempre hemos considerado? ¿En el eje X? No sé, la altura es en el eje Y, pero como estamos en la cámara, la altura en ahí se tomó como el X. No, 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 no. No es como que está en la cámara. Acá tiene que ser. La altura siempre va a ser bien. Siguiente número. No, 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 no. Alguien en la sala. Número 6, por favor. Número 6. 21, 21, 21, 21, 22,bull. 17, 17, proj. 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 15. Veinticinco Veinticinco Veintiséis Ocho Veintiséis 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 Uno Veintiséis Veintisiete Seis Veintisiete Veintisiete más, profesor 4 Ya, gracias por estar atentos Presidente, profe, el eje Y estaría para arriba Y el eje X estaría entrando Entrando Entonces, aquí Y De la cámara para arriba Porque se mide así ¿Y por qué ha dado esa solución, caballero? Arregla de la mano de Richard Excelente Porque es la regla de la mano de Richard Sí, no hay otra Como nos obliga Pinhole Que es en la dirección de observación Y los objetos siempre se miden para Vertical Porque se va a construir la imagen Entonces, Y tiene que ser para arriba ¿De acuerdo? Lo único que nos queda en ese sentido Es que X está entrando Este es El modelo De la cámara El sistema de la cámara De Pinhole ¿De acuerdo? Ajá Este Bien A esto La imagen Se construye En un plano En la cámara Dennis Por favor Tu audio Sí ¿Dónde? A ver Un minuto Bien La imagen Se construye No Ahí Es la imagen Está en 2D Tiene su propio sistema de coordenadas Ahorita vamos a ver Y Tiene un plano Este modelo Este modelo ¿De acuerdo? A este punto central Lo llamo O ¿De acuerdo? En donde Esto Los puntos Los puntos De lo Que están en 3D 3D Sistema 3D Sistema 3D En cambio La imagen Está en 2D ¿De acuerdo? Todos los objetos En 3D Pasan por ese Único punto O Que está En el eje Z de la cámara Está en un punto Del eje Z Todos los puntos ¿Ya? En el caso Acá está un arbolito Pasan por el punto Y se refleja En la imagen ¿De acuerdo? El punto más alto Donde comienzan Donde comienzan Las Rans Y la base ¿De acuerdo? Todos los puntos En 3D Del mundo real Por el modelo De pinhole Pasan por el punto O Que está A una distancia Y empiezan A construir El objeto Real 3D En el objeto 3D Punto más Aleja Alto Del árbol Hasta aquí La copa Aquí más o menos Las imágenes Se forman Así Todos los puntos Toda la copa En su punto Correspondentemente La base El punto más alto Y todo demás ¿De acuerdo? Correspondientemente Este plano rojo Al de la imagen Está a una distancia Que nosotros Le llamamos Distancia focal Número Dote Dote Presente Profe Estas imágenes En el plano Imagen ¿Cómo son Con respecto A la imagen Real? Más pequeño Invertido Más pequeño Invertido Más pequeño Y Y Y Y Y Y Y No se me ocurre La prof Ya Ya Va Otro número Alguien con baja nota El número 14 La imagen La imagen De la fotografía ¿Cómo está En relación A la imagen Real? ¿Cómo es? Está En otra Posición Está Invertido Y es Más pequeño Más pequeño Y Y en otra Posición No 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 Es respecto Pero es más Pequeño Ya Más pequeño Inverso Falta una característica Característica Más Yo profe El número 15 Podría decirle Imaginario El señor Imaginario Profe Imaginario Ya Dígame Más pequeño Más pequeño Invertido Imaginario ¿Cómo Imaginario? Está En la Está En la otra O sea Como está Al revés Es imaginario Es virtual ¿No? Claro Está en Metano 2D Sí Este Si no Fuese El árbol Y fuese Este ¿Qué cosa? Ah ya Fuese Una Flecha A ver Ahí cito Es un Es un avisito Otro número 30 27 No Al de Al de Al de Al de Al de Al de 17 17 17 17 Managancho Ya Otro Número Profil 22 Puede ser 20 20 20 20 No está 20 Profe No le ha dicho 7 Le ha dicho 20 Me está Tachando Cuando a mí No se me ha llamado Ah ya ya 20 No ha dicho 20 No ha dicho 7 17 17 17 20 17 20 Está en la sala 17 20 No está El número 18 También 18 18 18 18 Presidente Profe De antes le respondí Y no me anotó Profe Si le he anotado Profe No si estás anotado acá Pero ahora la pregunta es clara ¿Estás viendo la pizarra? Si Profe Si ¿Estás viendo este letrerito de dirección en las carreteras? Si Profe ¿Cómo será su imagen? Tendría las mismas características que el árbol Profe Sería virtual Invertida Y ¿Cómo se llama? Real Invertida Profe Y la flecha ¿A qué dirección iría? ¿A qué dirección? Iría hacia Hacia X de la cámara Profe Contraria ¿Sí? Sí Profe A ver Entonces Las imágenes ¿Cómo se construyen? Invertida Más pequeña Y contraria Y contraria ¿De acuerdo? Señor 18 Sí, profe, de acuerdo No, entonces La imagen de este aviso A diferencia del árbol Bueno, el árbol es un mal ejemplo Para darse cuenta Entonces, más o menos sería Bueno Invertida Va a estar para abajo ¿Sí? Sí Este, más pequeña Y de la cámara X de la cámara Y Z de la cámara Caballero ¿Cómo serán las coordenadas De la imagen? Del sistema De la imagen 18 La buena Respondió 18 Otro número 22 22 ¿Cómo son las coordenadas De la imagen? No se ha entendido Puedo explicar Otra manera ¿Ven la imagen Del letrero? Ah, sí, sí Real Este es el real ¿Cómo va a ser La imagen Con referencia A este Al letrero Real Invertida Con sentido contrario Y más pequeño Ya En ese sentido La imagen Va a tener Coordinadas Un sistema De coordenadas ¿Cómo va a ser Sistema De coordenadas En la fotografía En la imagen? Ah, también También van a ser ¿En qué dirección Caballero? Por ejemplo Ahorita La imagen Está en el eje Y hacia arriba Y X Entrando Entonces En el caso De la otra imagen Sería Y hacia abajo Y X Saliendo De esta Excelente Este va a ser El eje Y De la imagen Hacia abajo Y el X Dijo Saliendo Saliendo Opuesto Al X De la cámara ¿Sí? Sí ¿No? Ya 22 ¿No? Sí 22 22 Otro número 23 23 23 23 Otro número Otro número Otro número Tiene que quedar Claro Este modelo De pinhole Porque En esto En base a esto Se van a formar Todos los demás Algoritmos ¿No? A lo menos Los sistemas De coordenadas ¿Cómo está? Tiene que estar Claro Otro número 25 25 Presente Bien A ver Resumen ¿Cómo están Las imágenes? ¿Cómo se va A ver Caballero? Resúmame Bueno De La imagen Del sistema real Al modelo De pinhole La imagen Va a ser Invertida Más pequeña Y contraria Y además De eso Los ejes X y C De la cámara Se van a invertir También No, no, no No se invierten La imagen Tiene sus propios Sistemas De coordenadas ¿Cómo van a ser El sistema De coordenadas De la imagen? El sistema De coordenadas De imagen Va a ser En De X De la cámara Va a ser Ahora El Opuesto De X De la cámara Y el Y De la De la cámara Ahora En el De la imagen Va a ser El opuesto Ya también Claro El Y De la imagen Es el opuesto Al Y De la cámara Y el X De la imagen Es opuesto Al de la cámara ¿No? Porque así se va A formar Este El sistema De coordenadas Ok 25 ¿Ya? Bien Entonces Ahí hemos analizado Correctamente Este El 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 Sistema A ver A los Señores Que han Respondido Bien Algún De 18 32 25 14 8 28 26 16 24 27 La pregunta Profesor Número Soy el 19 No está Dentro De los Que he Dicho Ah Sí Sí Pero Es otra Cuestión Me parece Que por lo menos Cuando la distancia Focal Y la distancia Del objeto Son iguales Me parece Que por lo menos En ese Cuando se da Ese contexto La imagen Es igual ¿No? Sí A lo La Y Vamos a Ahorita Que siempre va A ser Este Menor Lo cual No Lo cual No Lo cual No considero Que sea Digamos Del todo Cierto Porque Como le digo Cuando la distancia Focal Es igual A la distancia Del objeto Por lo menos Van a ser Igual La parte Igual Dimensión Pero siempre Opuesto Contrario Ya Y ya Sí Pero en todo caso Aquí la distancia Focal Es de la cámara Entonces Datos de la cámara Es la distancia Focal Correspondientemente De acuerdo Entonces ¿Qué dice Pinjol A este análisis Que estamos Haciendo Lo voy a ver Aquí No Este es Z de la cámara Y De la cámara Lo estamos viendo En el plano Solo Y de la cámara Y Z X de la cámara Está ingresando ¿No? Entonces Los colores Bueno Aquí En este Está la imagen Ahí está la imagen De perfil El plano Rojo Está Un poco más Acá Lo vamos a De acuerdo Y bueno El objeto Como lo estamos Viendo De costado Digamos Así La cámara Los planos Simplemente Estamos viendo Como si fuesen Solo rectas Y Hacemos El punto Más alto Pasar por El punto O Ok Ok Ahí Estaría Correspondientemente Esta es la Distancia Distancia focal F La distancia focal De la cámara Este punto Final ¿No? Este es Con respecto A la cámara La posición De El punto Vamos a llamar Punto O Con respecto a la cámara Con respecto a la cámara ¿Sí? Es O Le vamos a dar R La posición de R Con respecto a la cámara ¿Sí? De la cámara De la cámara Este F Es muy pequeño Se desprecia Son Muy pequeños Tenemos aquí Un X Un 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 Z Del punto R Con respecto a la cámara ¿Sí? Tenemos Por otra parte En la imagen Tenemos esta distancia ¿Sí? Que está en la coordenada Y De la imagen Entonces Tengo un punto acá ¿Sí? Que va a ser El punto O' 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 De la imagen ¿Sí? Bueno R Estamos indicando R ¿No? R Entonces Este punto extremo va a ser la posición de R pero en el sistema de coordenadas de la imagen. ¿Sí? Esta es la posición de R con respecto a la cámara en 3D. Este punto, reflejándose en ese punto O en el modelo pijón, es la posición. De R, pero en el sistema de coordenadas de la imagen. Este sistema va a tener, pues, va a tener un X y va a tener un Y porque solo está en 2D. De R, ¿sí? Pero en el sistema de coordenadas de la imagen. Entonces, articular esta distancia solo sería el E de R de la imagen. ¿Sí? Es todo de esta distancia. Y, lo que estamos viendo ahí. El Y de la imagen es opuesto al de la cámara. Más o menos ahí estaría. Y de la imagen. Sí, aquí está la imagen. De color verde. Pero esta distancia solo es aquí. Entonces, tengo esta distancia en la altura del árbol. que sería, pues, si es este punto, sería el Y de R con respecto a la cámara. Toda esta distancia. Toda esta distancia, vuelvo a recalcar que F es despreciable. Estamos diciendo que es muy, muy, muy pequeñita. Toda esta distancia, hasta acá. Va a ser, pues, Z. Z. La posición de R, hasta acá. El punto más alto de R con respecto a la cámara. Toda esta distancia, ¿no? Hacemos muy despreciable, ¿de acuerdo? En todo caso, como es despreciable, es F. Es un modelo. Es hasta la cámara. Hasta ahí. Toda esa distancia. El F es muy pequeñito. Acá solo para la explicación estamos dando que sea esa distancia para poder notar, digamos, digamos así. Entonces, tengo F, tengo Z de R con respecto a la cámara, tengo Y de R de la cámara, y acá tendría, pues, una relación. Tengo este triángulo. ¿Sí? Y este otro triángulo. En la cual puedo tener una relación de triángulos semejantes, ¿no cierto? En donde podemos decir que F, esta distancia focal, es a la distancia de la imagen Y de R de la imagen. ¿Sí? Porque ahí va a estar el arbolito. Es igual a Z de R de la cámara sobre Y de R de la cámara. Entonces, ahí tenemos respondientemente. ¿Cuál es lo que nos interesa? Básicamente, es la distancia del objeto con respecto a la cámara. Entonces, yo puedo despejar Z de R con respecto a la cámara despejando es igual a F, distancia focal, a Y de R de la cámara sobre Y de R de la imagen. Y de R de la imagen se mide en píxeles o en las distancias de píxeles. ¿No? Vamos a ponerlo acá. ¿No? 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 Píxeles. ¿No? Porque voy a contar la imagen un número por favor. 29. 29. ¿Qué es eso? ¿Cómo es una imagen digital, caballero? ¿Qué es eso? 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 Es... Bueno, una imagen digital está compuesta por... por... por un sistema RGB o por píxeles también, cantidad de píxeles por centímetro. ¿Qué es una imagen digital a color? A ver, explíqueme de nuevo. Bueno, una imagen está formada por... una... por... Tres matrices. Tres matrices, ¿verdad? Por tres matrices y está por... las dimensiones que tienes del número de filas por el número de columnas. ¿Qué más? Este, a ver... Podemos notar que tiene las capas son red, green y blue. Esta matriz está conformada por n, m, 3. ¿N qué cosa es? ¿Nm qué es? Bueno, según como nos explicó, sería... el... serían los valores que tiene filas. N sería el número de filas y columnas. filas y columnas de qué cosas? De píxeles. De píxeles, ajá. No es cierto. Ya. Aquí hay que estar más atento para poder oír, ¿ya? Entonces, en una imagen naturalmente está conformado por píxeles. Entonces, en aquí, en el verde, ahí va a estar la imagen. del objeto inverso y opuesto y más pequeño. ¿Ya? Ahí yo voy a contabilizar cuántos píxeles hay. Entonces, Y, R, D, I están en distancia de píxeles. ¿Cuántos píxeles acasito? Ese es dato. Porque puedo contabilizar la distancia no del árbol, la altura del árbol en píxeles porque puedo contabilizarlos. ¿Sí? ¿Cuántos píxeles? Y bueno, según a la cámara los términos de referencia el píxel tiene dimensiones, ¿no? Nanómetros o de repente nos dan en centímetros la dimensión, ¿no? De cada píxel. El píxel, como vuelvo a recalcar, tiene una forma de ladrillo. Es más ancho que alto. De ahí indica, ¿no? Cuando uno está en televisión, que también está conformado por píxeles, algo similar, no necesariamente, se ve un poco más gordo. no es que esté gordo, sino que los elementos de construcción, los píxeles, es más ancho que alto. No son cuadrados perfectos. Aquí está. ¿Sí? Estoy exagerando naturalmente. De acuerdo a la cámara, entonces, tienden a ser más cuadraditos perfectos, ¿Sí? Pero no son cuadrados perfectos, más ancho. ¿Sí? ¿No? Correspondientemente. Entonces, acá hay un delta y, de y y un de x. ¿Sí? Entonces, el árbol va a estar formado por ladrillos, ¿No? De y, pues, más ancho de y. Lo que estaría contando acá serían los píxeles, ¿No? la altura de todo el árbol va a ser de y, de y, de y, de y. Estos son especificaciones técnicas de la cámara. Varía con respecto a la cámara. El de y. ¿Sí? La cámara. El y de r de la cámara, esto es distancias reales. En este caso, la altura real del árbol. ¿Sí? Va a ser la altura real. Eso es lo que va a ir acá. Esa es la altura del árbol, pero en la fotografía. Acá estará pues medido en centímetros, qué sé yo. En cambio de la imagen, va a estar en nanómetros, pero va a ser contabilizado en píxeles, porque esa es la unidad de construcción de las imágenes. Tenemos aquí mi primera relación. ¿A qué distancia está el objeto, el árbol de la cámara que ha tomado la imagen? Multiplicar la distancia focal, que es dato. ¿Sí? Multiplicado por la altura real del objeto sobre la altura en píxeles de la imagen correspondiente. Ahí voy a tener un valor aproximado de la distancia. ¿De acuerdo? primer modelo de pinjol. ¿De acuerdo? Cuando lo veo de ladito. Segundo esquema de pinjol. Lo vemos desde la parte de arriba. A ver si me ayudan con la hora. ¿Cuándo estamos? Llevamos la terminal. Guau, guau, guau. Un dos y 51. Ya. Entonces, vamos a ir rápido para que quede concluir esto. Este pinjol lo ve desde arriba. Entonces, aquí está de nuevo Z de la cámara en dirección del objeto y aquí va a estar este X de la cámara. Y de la cámara está para arriba. ¿Sí? El objeto, ¿cómo lo estoy viendo? Ya no lo estoy viendo así, si no lo estoy viendo desde arriba el árbol. Entonces, solo la frondosidad del árbol estoy viendo. ¿Sí? Estoy viendo de arriba. El punto R está acá. La copa, la parte más de arriba del árbol. Yo también voy a volver a ver mis dos planos, el rojo y el verde. Entonces, a cuatro agarra. Aquí cito para que sea rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí está. El plano donde se va a reflejar y el plano de la imagen. ¿Sí? Y hace lo mismo, ¿no? Ya no puedo poner la copa porque, bueno, va a reflejarse casi en el de arriba. Acá más va al ancho del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, aquí al ancho ya no puedo trabajar con R, sino me voy a poner otro puntito en 3D. Le vamos a poner este S. ¿Sí? El ancho del árbol, lo frondoso que va a ser, ¿no? O sea, aquí, este va a ser la posición de S con respecto a la cámara. S, S. No el R. El R va a estar casi sobre el mismo eje Z, porque es el punto más... Yo he observado directamente al árbol. Aquí estoy viendo desde arriba, ¿no? Si tiene el mismo efecto, ese S se va a reflejar en el plano de reflexión y va a pasar por ese punto y ahí está. ¿No es cierto? Aquí, X de la cámara y aquí va a ser el X ¿de quién? De la imagen, es opuesto. ¿Sí? Aquí. El Y no se nota, no se ve. Entonces, aquí, esta distancia. estamos viéndola. Entonces, esta posición de ese punto S naturalmente va a tener su X, su Y y su Z. De S, de S, de S con respecto a la cámara, con respecto a la cámara, con respecto a la cámara. este punto también tiene sus coordenadas. Esta es la posición de S con respecto al sistema de coordenadas de la imagen. También tiene su X, tiene su Y, de S, de S, pero con respecto al sistema de coordenadas de la imagen. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser pues toda esta distancia? este es el X de S del imagen, de este punto S. Esta es la distancia focal, vuelve a ser la distancia focal. Ahora, ¿cuál es esta distancia? Esa es la distancia de este de Z de S de la cámara. ¿Sí? ¿Y cuánto es esta distancia? Este es el X de S de la cámara. Vuelvo yo a tener ese triángulo, pero con relación o visto desde arriba ya también. ¿Sí? Entonces, F es A X de S de la imagen como Z de S de la cámara A X de S de la cámara. Yo quiero la distancia Z de S de la cámara. ¿Qué ha podido ser el mismo porque es la misma distancia? Pero para que se note he tomado del ancho otro puntito. Va a ser a F de X de S de la imagen sobre a X de S de la cámara. Una relación similar a la que teníamos en el cuarto. de la imagen de la cámara sobre cámara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí algo también. A ver, F de la cámara sobre la imagen. Hemos despejado bien. Profe, lo que es X de la cámara sobre X de la imagen. A ver, a ver, X de la imagen. El nivel de la cámara tiene que pasarlo arriba multiplicando. Y usted lo pasó abajo. Eso es lo que está mal. A ver, sí, 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 sí. Gracias. El número es ocho. Gracias, ocho. Treinta y dos de mi, profe. Gracias. Este es de la cámara y este es de la imagen. Ahí está. Entonces, va las dos relaciones. Cámara sobre imagen. Ahora sí. Aquí ya está. Vuelvo a tener la distancia. ¿Qué es la misma la otra? Las dos mismas distancias, ¿no? Porque están alejadas correspondientemente. Entonces, tengo dos relaciones correspondientes. Como dato, vuelvo a tener que son, se miden píxeles. ¿Verdad? En píxeles de la imagen. Y el otro se mide en centímetros porque son reales. imágenes reales. Objeto real. ¿De acuerdo? Correspondientemente. Hasta ahí, eso sería el modelo de pinhole. ¿De acuerdo? En donde tiene que en consideración este, el objeto real, las distancias reales y las especificaciones técnicas de la cámara con la cual se va a participar. Ya, hasta ahí estaríamos quedando, caballeros. ¿La asistencia la tomé al primer minuto? Ah, sí, 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 verdad, gracias. Este, ¿me podría poner, o dar permisos para poner los puntos, los que han estado participando, en el, en el Excel? Sí, sigue siendo el mismo, el de la asistencia, Giovanna. sí, es ese proceso en el que estoy con permiso de solo lectura, para que una vez, en la tarde, para todos. Ya, ya, ya,